Mi nombre es Leonardo Antonio Flores Hernández, más conocido en mi mundo artístico como Leo Flores. Yo nací en Betulia, pero me trajeron muy chico aquí a Burrao, entonces yo me considero ser más de acá de Burrao que de Betulia. Me dedico a la música, soy cantante y compositor de música popular, ya tengo unos discritos grabados. El primero fue Y te fuiste con él, ya está en vídeo, lo pueden adquirir en mis redes sociales. Y el segundo, vengo impulsando el segundo que es un disco norteño que se llama La Mula Cara, un disco que hice con mi amigo Fernando González, él fue el que lo escribió, yo le hice el arreglo y se lo estoy cantando, que ya mi amigo Fernando lastimosamente no está, pero bueno, quedó su legado. Mi contribución en esa canción fue arreglarla. Yo la cogí, la arreglé, le puse lo que es todo el sonido musical y ya la mandé para grabar con mi productor. Y aparte de eso, la canta. Una muchacha muy joven, muy tierna y muy cariñosa, ella viaja por el mundo llevando kilos de coca, se recorre el mundo entero en su avioneta privada, y vuela como aguililla sin quien le digiere nada. Fuera de esta canción, yo he escrito 18 canciones ya. De esas tengo seis grabadas. De hecho, tengo una que ya está más viejita, más conocida. Se llama Y te fuiste con él, de mi autoría. Nunca pensé que me dejaras así, cuando más te quería, me engañaste a mí, y te fuiste con él. Y te fuiste con él, sin importar mis sentí, y te fuiste con él. Yo le escribo al amor, al desamor, al despecho, a los enamorados, yo le escribo a todo el mundo. Entonces eso, trato de inspirarme en eso, para que le llegue a la gente. Pues la invitación es a que todos conozcan más de Leo Flores, que me apoyen, porque usted sabe que un artista es la gente. Que me sigan en mis redes sociales, ahí pueden encontrar ya mis dos videos que están. El primero se llama Y te fuiste con él, y el segundo se llama La Mula Cara, que es un corrido norteño.